Hemos perdido un amigo, un amigo, no un líder, un amigo. Hemos perdido en el partido UNAC. Y este es el último caudillo patriótico que nos deja. Después no existe. Vamos a tener que manejarnos con lo que queda. El titular del Congreso y senador por el partido UNAC llegó hasta la sede del local partidario ubicado sobre la avenida Mariscal López en San Lorenzo, hasta donde también llegaron distintos adherentes de varios puntos del país. Jorge Oviedo Mato dijo confiar en la gestión del Ejecutivo y de la Fiscalía para esclarecer las causas que llevaron a la muerte de Lino Oviedo, su custodio y el piloto del helicóptero en que viajaban. He tenido una comunicación telefónica con el presidente de la República y él me ha manifestado que va a poner todo su esfuerzo para que esto se esclarezca y podamos tener esa tranquilidad de conciencia y que este gran líder que se fue pueda descansar en paz en su tumba. Y que no quede ningún tipo de dudas, porque muchas veces en la política quedan las dudas y eso hace mal. Oviedo Mato también se refirió a opiniones que hablaban de que todo se trató de un atentado. Y bueno, la ciudadanía tiene derecho, la gente que le seguía al general Oviedo tiene derecho de estar dolida y de tener su desconfianza. El titular obviedista dijo que a pesar de la muerte de Lino Oviedo, el partido UNAC no morirá. Yo tomo la aposta y voy a hacer cualquier sacrificio para que el partido UNAC brille cada día más y que la gente del partido UNAC se sienta cada día más obviedosa. Vamos a lograr. Hemos hecho respetar al partido UNAC en el Congreso Nacional. Hemos hecho respetar. Y vamos a hacer respetar al partido UNAC a nivel nacional. En memoria del general Oviedo. Gracias. 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 Gracias.